¡Adiós! El signo de mi destino es para seguir llorando El signo de mi destino es para seguir sufriendo No creas por tus traiciones, voy a seguir padeciendo No creas por tus mentiras, voy a seguir lamentando No creas por tus traiciones, voy a seguir padeciendo No creas por tus mentiras, voy a seguir lamentando Esta canción para mis hermanos de Guaura La gente de Pacho, Barranca, Paramonga Nos vamos a Santa Cruz Pacho Hermanos de Nava Así hombre Pero si llorar, si llorar Para ti, Tomasito Chiari, por Guadalco Mañana cuando me vaya, no quiero que andes llorando Mañana cuando me aleje, no quiero que andes sufriendo Llorarás cuando me muera, sangre de mi colorada Sufrirás cuando me pierdas, cuando remedios no tenga Eres bonita, eres bonita, eres preciosa, pero no me gusta que eres mentirosa Eres engañosa Así son las mujeres, Robert Así son todas Pero a ti me pierdes Y de otras a las chicas solteras ¡Ahhh! ¡La mano es arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, nole, 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 no,le, nole, no,le, no Esto es lo que queríamos, bandita ¡Avan! ¡Que sigan las gananas, que sigan las canciones, los Robles Pachacos! ¡Vamos a bailar, todos, todos, hombres y mujeres! Robles, horrores, sí, 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 te bailan y te gozan, eso sí La chica soltera, una bulla para no ver